Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Recibimos en estos momentos una comisión del Seguro Nacional de Salud, CINASA. Están con nosotros dos damas, está Madeline Hernández y Gloria Quero. Buenos días, bienvenida. Vienen a contarnos de la nueva aplicación que tienen ustedes para el uso digital, el uso a través de los celulares. ¿Qué podemos encontrar en esta aplicación? Buenos días. Buen día. Primeramente, gracias por recibirnos en su programa. CINASA es una empresa que siempre se ha mantenido lo que es la innovación y tratar de acercar a nuestros afiliados a tener un mejor servicio. CINASA ahora tiene una app, con esta app ahora los usuarios van a tener una manera más fácil de acceso, como estábamos explicando. Madeline va a explicar más detalladamente a qué servicio el usuario va a tener acceso con ellos. Excelente. Buenos días, Madeline. Cuéntanos. Buen día. Efectivamente, el objetivo del app es acercar a los usuarios y a los afiliados tanto de los regímenes que manejamos, regímenes contributivos, regímenes subsidiados, planes complementarios y planes de pensionados. El objetivo fundamental de ellas es que soliciten los servicios que necesitan a través de nuestra app. Nuestra app tiene diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos los servicios de autorizaciones médicas, que estos servicios pueden ser utilizados para las autorizaciones de laboratorio, autorizaciones de rayos X y tratamiento de alto costo. También tenemos las afiliaciones de dependientes. Desde la comodidad de su hogar, el afiliado puede afiliar a sus dependientes, valga la redundancia, simplemente mandando la documentación correspondiente, que la misma app le va a indicar cuáles son para el tipo de dependientes. ¿Cómo la encuentro? La estoy buscando aquí. ARS Senasa. ARS Senasa. Es fácil de utilizar, de descargar y de utilizar. Asimismo, ya sea para Android o para iPhone, está disponible la aplicación. La descargamos, luego le va a pedir el número de cédula, porque realmente se le hizo un poco de seguridad para que los usuarios se sientan seguros a la hora de usarlo. Le va a pedir una cédula, luego le va a pedir una contraseña, confirmar y un correo electrónico. En más de minutos de hacer la solicitud, va a recibir un correo electrónico, donde va a tener un link en el mismo acceso, y ahí va a tener acceso ya a todos los servicios que tiene esta app. Es decir que yo desde mi hogar podré accesar y poner a allegados míos, mis familiares, al seguro. Así es, tenemos el 90% de los servicios que ofrecemos en nuestro centro de contacto y en nuestra oficina principal, en el app. Y si la persona está en diferentes puntos del país y tiene algún problema de salud, puede accesar por ahí y también ver las coberturas y las atenciones. Sí, un ejemplo, como usted dice, si usted está fuera, un ejemplo, usted es de San Francisco, pero usted está en Higüey. Yo estoy en Higüey y tengo cenaza, yo quiero saber a qué centro yo puedo visitar o a qué médico. Pues ahí inmediatamente usted puede accesar y puede tener esa información. Excelente, excelente. De la misma manera puede tener información para los servicios que estén en cobertura. Si usted está fuera del país y está en el mismo centro ya que va a demandar un servicio y quiere saber si efectivamente le cubre o no le cubre, el app tiene consulta del plan de servicios de salud, que es el PDCS, que es donde están todos los tratamientos y procedimientos en cobertura. Qué interesante. Y una cosa, a través del app puedo también precalificar para un servicio. Es decir, que yo pueda, lo mismo que me hacen, que yo tengo que poner una hora, que es incómodo, quizá con un dolor, de que una muchacha no esté en una fila, primero pasa el seguro y allá tú haces otra fila. La autorización en la palabra. ¿Podría yo obtener autorizaciones previas a través del app? Sí, claro. Esos son uno de los principales servicios que tiene el app. Por ejemplo, después que usted salga de su consulta, inmediatamente el médico le indique los laboratorios o rayos X que usted necesite, que es lo normal de primera consulta, pues usted inmediatamente puede solicitar su preautorización. Ahí está moviendo en pantalla la aplicación. Sí. Ya hay todas las facilidades que esta ofrece. Pues es una novedad interesante y necesaria, sobre todo porque hoy día todas las instituciones públicas y privadas pues tienen que adaptarse a la tecnología porque van a facilitar el proceso a la gente. ¿Ustedes son actualmente entonces la ARS más grande del país? Prácticamente todavía no. Bueno, en cuanto a afiliados somos la primera ARS, pero en cuanto a régimen contributivo estamos en segundo lugar. ¿Quién está el primer? Prontamente primero. ¿Quién está el primero? ARS primera. Primera ARS. Primera. Ya. Entonces, una pregunta. ¿Cuántos afiliados en realidad es que tiene SENASA en el país? Bueno, en el país actualmente con la cartera al cierre del mes de marzo tenemos 4.5 millones de afiliados en ambos regímenes. Regimen contributivo y regimen subsidiado. Y aquí, San Francisco de Macorís, ustedes manejan esas estadísticas. ¿Cuántos son? La cartera de la región, que nosotros lo manejamos por región específicamente, en el regimen subsidiado son 293 mil. Y el regimen contributivo son 78 mil y pico de afiliados. Y en la provincia de Duarte, ahora mismo, somos la ARS que tiene más afiliados. Tenemos un 52% de la población afiliada a lo que les habría asociado. A través de esa aplicación, si yo tengo un servicio que no me satisfizo, tengo problemas también por cobros excesivos que me hicieron, ¿a través de esa aplicación puedo usar para reclamar? Sí, hay reclamos. Claro, puede hacer sus sugerencias, sus quejas y reclamos. Puede hacer sus sugerencias, sus quejas y reclamos a través del app, que inmediatamente tiene un tiempo, 24 horas laborable, para darles respuesta. Ok, excelente, porque muchas veces hay abusos en algunos centros de salud acerca de servicios que brindan. Y la cantidad excesiva del pago es tremenda. Entonces, si yo puedo accesar por una aplicación, es como que tengo a mi amigo cerca de mí. Es así, es así. Partiendo de la pregunta de Fulvio, ¿tiene mecanismo ustedes que constantemente revisan el valor de su servicio? Porque yo me he dado cuenta que ellos me dicen, firme aquí y está bien, lléveselo. Pero yo no veo cuál es el monto. Porque siempre lo que hacen es que me señalan el lugar de firma y veo una hoja vacía. Sobre todo en emergencia, hermano. Sobre todo en emergencia. Cuando tú vas a irme en esa, te ponen a firmar, tú no sabes qué pusieron ahí. Y mucha gente ha aparecido que le han hecho cirugías y de todo. Ok, él seguro no le cubre porque ya dice que lo agotó. Entonces, ¿cómo supervisar eso constantemente para evitarlo? Tenemos auditores médicos, los cuales ya son los que visitan a la clínica, a los centros. Pero como él dice, o sea, uno debe de, si usted no se siente conforme con el pago, debe de directamente reclamar a la ARS. Siempre Senasa ha tenido las puertas abiertas para este tipo de reclamo de los afiliados y se le da un continuo seguimiento a todas las respuestas a los afiliados. Excelente. Bueno, pues muy bien. El app que ustedes promueven. ARS Senasa. ARS, repítalo para que la gente lo haga. ARS Senasa y está disponible en Google Play y para Android. Y para Android. Muy bien. Ahí está en pantalla, ustedes lo están viendo, la pueden acceder de una vez, buscarlo de acuerdo a su móvil. Senasa. ARS Senasa. Todos los afiliados de Senasa que tengan en su celular, ya sea Android o iPhone, su ARS Senasa ya en el celular. Más fácil. Solo para los afiliados, sino para los que interesamos en el celular. También. Los que estén interesados en estar con nosotros, pues pueden tener el app. Pueden acercarlos y cambiarse. Pueden solicitar su cuenta. Pueden ver cuáles son los requisitos para hacer los cambios. Correcto. Y se está haciendo, rápido. Claro, claro. Se contacta de una vez al afiliado que hizo el acceso y entonces se va y se la aceptamos. Muy bien. Entonces tenemos un personal de seguimiento a todas esas solicitudes. Claro que sí. A través de la app. Claro que sí. Excelente. Pues muchísimas gracias Madeline Hernández y Gloria Quero por haber estado con nosotros. Ya son parte de Senasa, el Seguro Nacional de Salud acá en San Francisco de Macorís. Gracias por haber acompañado en esta parte. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos. Salúdenme a Fran Tejada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!